ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del Grupo B de la Copa del Mundo, Irán. El equipo asiático participó por primera vez en la máxima competencia en Argentina 78. Al año siguiente se produjo la Revolución Islámica, el país se aisló y el fútbol quedó fuera de las prioridades nacionales. Volvió recién en Francia 98, aunque nunca logró pasar de la fase de grupos. En Brasil 2014 estuvo en el Grupo de Argentina y le costó bastante a nuestra selección, tanto es así que el gol llegó en el descuento gracias a una genialidad de Lionel Messi. El técnico es el portugués Carlos Queiroz, quien supo dirigir a la selección portuguesa y al Real Madrid y que está al frente de los iraníes desde 2011. La estrella del equipo es el delantero del Rubín Kazán ruso, Sardar Azmún, quien convirtió 11 goles en las eliminatorias, muy bien acompañado por Mesdi Taremi. Sin embargo, es la solidez defensiva su principal atributo, a tal punto que pasó las eliminatorias de este Mundial sin que le convirtieran un solo gol. Debutará con Marruecos el viernes 15 de junio, se verá con España el miércoles 20 y cerrará con Portugal el lunes 25. Ecomundial te presentó a Irán, uno de los cuatro integrantes del Grupo B de la Copa del Mundo.